qué tal amigos muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en donde vamos a platicar una gran serie que hace muy pocos días en este abril 2019 ha estrenado la plataforma de streaming netflix me refiero a la serie black summer aquí están viendo en qué consiste esta serie que es lo nuevo que nos puede dar es una serie del apocalipsis zombie sé que dices guau que no me puede traer en los zombies que no hayamos visto ya vimos zombies tomando el tren en la película tren a busán la película coreana más taquillera de la historia también hemos visto zombies un poquito chistosos en santa clarita diet hemos visto zombies enamorados y también un poquito empatados con lo que es la literatura con orgullo prejuicio y zombies una historia que va de la mano con lo que escribió jim austin pero ahora en black summer vemos una serie de ocho capítulo es que realmente es cardíaca y es una gran lección de cómo ser una muy buena serie de zombies te cuento comienza esta serie de una forma muy rápida en donde están sacando la gente de una ciudad la están llevando un lugar más seguro hay camiones militares pero una familia se ve desmembrada no todos pueden subir el mismo camión y ahí comienza esta gran cacería en donde por supuesto la mamá le hace la promesa a su hija cuando la ve despedirse de que va a llegar al punto de reunión y la va a encontrar en el camino a al b en donde la deja ya donde se tienen que ver pasan muchos días y la mamá por supuesto hace lo posible por reunirse con su hija que tiene diferente esta serie primero es el ritmo es una película es una serie muy rápida va con va de manera cardíaca en un punto un poquito débil de la serie es los zombies que no tienen una gran caracterización a no no hay grandes efectos de de maquillaje de sonido de sangre no es muy delicado su fenómeno zombie pero aún así nos asusta y aún así la gente les teme y corre por su vida es una serie que también no tiene mucho diálogo uno puede decir bueno cómo puedes hacer una buena buena serie en donde la gente hable poco si se puede hacer porque porque en la serie llega a ser claustrofóbica porque son temas muy cerradas en donde la persona va caminando a través de un corredor oscuro negro infinito y está sintiendo su respiración y estando al tanto si viene detrás de él un zombie o no es también una forma de zombie nueva porque no no tienes que ser mordido para transformarte en zombie basta simplemente morir para ser transformado en zombie así que es una nueva forma de transformarse en zombie que nos trae netflix señores la segunda temporada ahora está un poquito al aire porque aún no se ven los números pero al parecer está yendo muy bien a esta nueva serie de zombies que black saber la podemos ver en netflix señores les invito a ver poquito con unas palomitas y está muy buena serie muy adictiva de zombies yo me despido hasta la próxima y platiquemos qué tal te gusta que quieres que veamos y por supuesto lo rebotamos muchas gracias chau